¿Qué habrá pasado con los chicos de BTS? Pues últimamente en sus redes sociales, sobre todo en Twitter, llevan días sin hacer publicación alguna, ocasionando que algunos de sus fans se alarmaran. Sin embargo, investigando un poco, nos hemos enterado qué está pasando con esta banda surcoreana. Hola, ¿cómo están chicos? No quiero que se preocupen luego de haber escuchado el intro de esta noticia, pues como les explicaba al principio, la banda coreana BTS, que suele estar muy activa en redes sociales, en especial en Twitter, ha dejado de hacer repentinamente publicación alguna allí, y parece indicar que no la harán por tres meses más. ¿What? Sí, así como lo oyes, pues no hay duda que esta band Boyz, caracterizado por ser una de las más sobresalientes sobre miles de artistas, y de lo que llevan desde 2019, han trabajado tan duro y han sacado buenos proyectos y sus giras han sido tan excelentes que los siete integrantes de esta banda han decidido darse un merecido descanso, o como comúnmente solemos decir, unas grandiosas vacaciones. Y así lo han confirmado varios medios de comunicación orientales que su regreso está previsto para octubre. Así que si eres un fan o una fan destacada, sabrás que por ahora solo te queda esperar nueva música y de la buena. Pero ojo, esto no quiere decir que no los volvamos a ver en redes, sino que simplemente es muy probable que sus actualizaciones sean escasas. Y quien quita que por ahí nos compartan algunas fotos de sus maravillosas vacaciones. Por otra parte, esta noticia ha tomado por sorpresa a su fandom, quienes un poco tristes, pero a la vez alegres expresaron en redes que esperaban que pudieran descansar mucho y regresaran con mucha más energía. Oh my god, ya me los imagino en una playa paradisiaca disfrutando de unos cócteles de margarita y rodeado de muchas chicas. Mmm, qué envidia, pero bueno, todo sea por escuchar mucha más música de estos chicos. Mientras sabemos a dónde se van, ustedes cuéntenme. ¿A dónde creen que viajaran BTS para tomar sus vacaciones? Déjenme saber todas sus opiniones aquí en los comentarios o en nuestras redes sociales. Y entérate de muchas más noticias entrando a nuestro perfil. Y recuerda suscribirte a este canal porque aquí encuentras todos los días lo mejor de el entretenimiento y lo más viral. ¡Gracias! ¡Gracias!